Imagen del lugar donde fue atacada una pareja en la región 260 de Cancún. Guión, foto de Infocrow, Cancún, Infocrow. Guión, un hombre murió y una mujer quedó malherida tras un ataque registrado en el fraccionamiento Prado Norte. De acuerdo con los primeros reportes, el crimen se registró alrededor de las 7 de la mañana y según el número de emergencias 911, la pareja se encontraba en la calle Ceiba, en la región 260. En el reporte preliminar se refiere que el cuerpo del hombre quedó en el interior de un auto, mientras que la mujer tras ser atendida, trasladada de urgencia a un hospital. Con este serían ya 407 los ejecutados en lo que va del año en Cancún. ¡Suscríbete al canal!